Bueno, y vamos a ver imágenes a continuación de la marcha que se está llevando a cabo en el centro de la capital y que reúne a personas que están en contra de lo que ellos consideran este golpe de Estado dado por el presidente Martín Vizcarra. Están rechazando la disolución del Parlamento y vemos que se han realizado algunos enfrentamientos también con la policía porque al parecer no había autorización para la movilización. Ellos estaban concentrados desde las 11 de la mañana, que era la convocatoria, en el parque universitario. Ahí llegó un número de personas que intentaron movilizarse y la policía tuvo que tomar estas acciones al no contar con los permisos correspondientes.